Muy buenas a todos, yo soy Silver, estamos en una nueva review de SAO, y bueno, que la primera parte de World of Underworld haya terminado no quiere decir que no habrá nada más de SAO. En esta ocasión estamos en la sección de los buenos y los malos de SAO, pero esta vez llegamos por fin a Alicization. Pero bueno, vayamos al intro y seguimos con la explicación y la review. Antes de empezar, como siempre, si te perdiste las reviews anteriores de los buenos y los malos de SAO, te dejo el link en el mensaje que está ahora a la derecha de tu pantalla, o también estará en el comentario destacado de este video. También como siempre, si bien yo leí la novela, estos análisis los hago siempre como alguien que vio solamente el anime y que no leí la novela y que no tiene idea de las novelas. ¿Por qué hago esto? Pues porque sé que la mayoría, quizá el 80% de la gente que ve SAO solamente ve el anime, así que no tendría caso hacer comparaciones con la novela y todo eso. Ahora, si tú quieres tener una idea de cómo son las novelas, también te dejo el link en el comentario destacado abajito. Pero bueno, además esta review va a salir en dos partes para que el video no se haga tan largo. Bueno, Alicization es sin duda el arco que cambió SAO estructuralmente y ante los ojos del mundo también. Créanme, mucha gente que vio las primeras dos temporadas de Mala Gana ahora estaban viendo World of Underworld literalmente con la boca abierta. Y si bien World of Underworld es buenísima, la verdad es que el motivo por el cual es tan buena es debido a Alicization. ¿Por qué es esto? Porque Alicization es el trasfondo de World of Underworld. Es el comienzo y lo que nos da el contexto de esta última temporada. Y bueno, si tuviera que definir los puntos más altos de Alicization serían la historia y el mundo, los Anterity Knight, el protagonismo de Kirito, este es un punto muy importante, y el último punto, Yu Yu. Pero bueno, esta primera parte de la review se va a centrar más que nada en la historia y un par de cositas más. Bueno, primer punto, el comienzo de la historia y el mundo. El primer episodio sin duda te sumerge en un mundo nuevo. Quizá en un comienzo no entiendas qué carajo está pasando, pero a medida que avanza el primer episodio te vas enganchando más y más en sus personajes. Y cuando Kaneki despierta sin piernas, o sea, digo, digo, en RAD, cuando despierta en RAD, uff, te explota la cabeza. Primero porque te das cuenta de que eso no era solo un juego y que tampoco era solo un sueño. Así que yo creo que todos quedan como WTF, entonces, ¿qué era? Y la verdad es que por muy isekai que sea Sao hasta ahora, solo habíamos visto juegos. Así que era muy difícil imaginarse otro mundo, literalmente. Por si las dudas, por si alguien no lo sabe, los isekai son animes tipo Sao o Tate no Yusha, por ejemplo, en el que los protagonistas viajan a otro mundo, se pierden en otro mundo, se agarran a la mamá en otro mundo... Ay, miren, no he visto isekai raro ese de la mamá. He escuchado muchos comentarios. Hay un video por ahí en YouTube donde hablan de que en Japón estaban quemando las novelas ligeras de eso, pero bueno, qué raros son estos japoneses de mierda. El autor dice y se cae, no sé, pero no imagino cómo deben ser las cenas en familias para este tipo. O sea, imagínense el autor de una novela ligera donde el prota tiene fetiches con su mamá, cenando con su mamá, y que el hermano o la hermana vaya y le pregunte, oye, ¿en qué te inspiraste para crear tu novela ligera? Qué incómodo. Pero bueno, volviendo a Sao, al menos Kaneki tiene fetiches con la prima. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Se ve mucho menos perturbador que Kaneki se agarre a su prima en vez de que se agarre a su mamá. Aunque quién sabe, quizás la mamá de Kaneki, la mamá adoptiva de Kaneki, también esté enamorada de Kaneki. Este Kaneki es irresistible. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, en el primer episodio nos hacen una reseña sobre lo que es Rath y el social narrator, y un detalle que me gustó mucho fue cuando Kirito escucha el nombre de Alice, y menciona que tiene la impresión de haber escuchado ese nombre antes, y de que se siente muy angustiado porque cree que hay algo que debería estar haciendo con mucha urgencia. En fin, al final del episodio aparece un tipo raro al cual Kirito reconoce como Johnny Black. De no ser por Phantom Bullet, yo creo que mucha gente ni sabría quién es Johnny Black. Y bueno, en el link que está a la derecha de tu pantalla está lo que yo opino sobre esto y sobre Laughing Coffin, o mejor dicho, lo que el autor hizo o no hizo con Laughing Coffin. En fin, Kirito perdió miserablemente contra este tipo, y para salvarlo lo metieron a Underworld. El problema de esto es que Kirito debió entrar con sus recuerdos sellados, pero al final Kirito entró con sus recuerdos intactos. Es decir, aún recordaba que se autorrevivió en Aincrad y que se llamaba Kaneki. Ya saben, recuerdos así. Luego de que despierta en el bosque, obviamente empieza a caminar, escucha unos hachazos por ahí, y se encuentra con el mejor personaje de toda la franquicia. Más adelante voy a hacer un video explicando por qué. Pero bueno, se encuentra con el rubio este y este rubio, le pregunta quién es, y nuestro prota tiene que presentarse, y cuando le dice que se llama Kirito, el rubio queda pensando como si el nombre le sonara de algo. A lo que el prota le dice, bueno, es normal que te parezca conocido el nombre, y procede a explicar de derecha a izquierda, que la T y la O juntas son por Kakaroto. Algún día van a entender por qué. La I, la R y la I son por su apellido, y la K del principio es por Kaneki, obvio. Perdón por el spoiler, ¿ah? Después de un par de pelotudeces de Kaneki intentando pedirle que lo desconecte, cuando es obvio que este tipo es un humano, es decir, es igualito a ti Kaneki, pero en rubio. El punto es que creo que toda la interacción es muy buena y muy natural. Para nombrar otro punto, bueno, sin duda tendríamos que ir a la pelea contra los Goblins. Aquí alguien puede decir, oye, ¿cómo Yu-Ju se queda congelado? Y la verdad es que es algo lógico. Es decir, si bien Kirito nunca ha peleado contra monstruos en la realidad, al menos él está más familiarizado con monstruos y cosas raras. Sin embargo, Yu-Ju estaba literalmente atado al árbol. Literalmente atado a ese árbol. En fin, la pelea en sí bastante buena y es la primera vez que el prota siente dolor, ya que en los juegos anteriores, bueno, Enalo al final sintió dolor, pero eso era por el administrador y todo eso, pero aquí sintió dolor casi estando por defecto. Y bueno, aquí tenemos el primer indicio sobre Alice después de que fue llevada a Centoria, así que nos daban a entender que ella aún estaba viva y que no la habían ejecutado como habían dicho. Luego salen de la aldea y Kirito se mete en modo turbo como en Aincrad y se saca unos saltos en el tiempo de la manga, el punto es que pasa de una a la academia y todo eso. Un punto muy alto fue el episodio número 10, con la escena en la que Yu 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 logra romper el sello del ojo derecho, y esto no lo digo desde el punto de vista del fetiche, sino desde la narrativa. Cuando hablé sobre la review de Fairy Dance que el manoseo a Asuna no tenía ningún trasfondo ni justificación, mencioné que en Phantom Bullet y en Alicization sí fue necesario. En Alicization fue necesario ya que no había ninguna otra forma en la que Yu Yu rompiera el sello del ojo derecho, y esto es debido a su personalidad. Yu 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 es un personaje introvertido o al menos mucho más que el protagonista, así que necesitaba algo así de fuerte para que él se decidiera avanzar. Es decir, a Yu Yu lo ataba el dolor en el ojo derecho y también su propia personalidad. En fin, toda esta secuencia es muy fuerte y también está justificada a nivel de narrativa. Después los toman prisioneros, se escapan, le pintan la cara a Eldrie y aparece Dusselberg, y la niña de Harry Potter le salva las nalgas, literalmente, y bueno, por algún motivo a la peque se le antoja un abracito de Kaneki, y no sé, no tiene ningún sentido. La mina dice que es para sentir lo que significa ser un humano, y bueno, si la peque quería un abrazo o quería sentir eso, no tendría más sentido que quisiera sentir cómo son los humanos de Underworld. Por mucho que Kirito posea un alma igual o similar a los humanos de Underworld, lo cierto es que el contexto de Underworld y el mundo son diferentes, así que tendría más sentido que sintiera que sí podía confiar en los humanos de Underworld en vez de un extranjero. Bueno, el autor hizo esto porque ya le estaba dando alergia estar narrando tanto a esta mina sin que se interesara por el protagonista. Por suerte llegó Yu-Gi-Oh rápido, si no, si se demora 5 minutos más, estoy seguro de que los piaba sin ropa. De lo más rescatable entre toda la conversación que tuvo Cardinal con Kirito, ¿dónde le dio trasfondo a lo que ocurría en Underworld y todo eso? Quinella. De verdad, en este punto, Quinella fue quizá el único villano construido en Sao, si bien en la review de Phantom Bullet dije que Death Gun fue el villano mejor construido en ese momento, la verdad es que fue comparándolo con Overworld y Callebuck Hiko o Heathcliff, como prefieren llamarle, porque ellos tuvieron nula construcción hasta ese punto. Ahora, Quinella fue la única villana de Sao hasta este punto, a la cual sí se le dio un pasado, se le dio un trasfondo y no dieron a entender cómo surgió. Después el autor hace lo mismo con Gabriel Miller y esto es una clara muestra de que el autor estaba mejorando, pero hasta este punto Quinella era la mejor villana de Sao a nivel de construcción argumental. Sobre lo del armament full control y todo eso lo voy a explicar en otro video aparte, porque creo que hay que explicarlo bien y todo eso, así que va a ir en otro video. Luego, la pelea contra Fanatio estuvo muy pero muy bien, como dije, estoy narrando esto solamente como anime, no como anime de versión novela, así que si yo la veo como anime estuvo muy pero muy bien. Y bueno, llegamos al episodio número 16 en su segundo encuentro con Alice, y aquí hay que decir que toda la mini pelea que tuvieron contra Alice me gustó, me gustó la expresión de Yuujo dando a entender que Alice era literalmente lo más importante en su vida, la forma en la que la rubia los barrió en el comienzo, dando a entender que no los mató de un solo golpe porque andaba buena gente nomás, y la pelea con Kirito, si es que se puede decir pelea porque la rubia lo barrió, literalmente, de verdad lo mandaba a volar con cada espadazo y de hecho el primer espadazo que Kaneki intenta darle a la espada de la rubia fue épico, ¿Por qué? Porque la mina solamente puso una postura defensiva y Kaneki quedó como WTF, porque solo con el rebote de la espada casi lo deja clavado en el último piso de Ancrad. La diferencia de fuerza física aquí era enorme, de hecho Yuujo y Kirito casi no tenían oportunidad, el rubio intervino congelándola a lo que Alice solamente respondió, bueno, todo muy rico, pero ya es hora de que les parta los brazos, literalmente. Aquí curiosamente se rompió el muro exterior y se llevó a Kirito y a la rubia hacia afuera, lo curioso es que Yuujo iba con toda la inercia, literalmente de cabeza, pero no se cayó tan bien, supongo que la fuerza super poderosa del destino se lo impidió, este Kaneki. En el episodio siguiente vemos al prota y a la rubia literalmente colgados desde el muro, la interacción de Kirito y Alice reconozco que cuando estaban colgados me pareció muy pero muy entretenida, y bueno, aquí podemos ver a Kirito realmente preocupado, porque obvio está colgando hacia un abismo, y bueno, esta preocupación es solamente exteriormente, porque por dentro Kaneki... Ay bueno, las minas le caen del cielo a este Kaneki, ¿eh? Y bueno, desde aquí en adelante Kaneki anotó con destacador a Yuujo en su grupo de víctimas, donde están los frenzioneados como Reikon y donde va a estar Eldrie también y el tipo de Death Hunt. Lo curioso aquí es que desde aquí en adelante, Alice va lentamente convirtiéndose en la zundere de turno, y bueno, luego pelean con unos minions y Alice se los raja de un espadazo, mientras que Kaneki tiene que conectarle una skill de 4 golpes, a lo que Alice queda sorprendida y le dice, ¡Wow! ¡Qué talentoso! Aunque igual Yuki lo hacía más rápido. Y bueno, al final lo queda mirando y le dice con mucha sutileza, ¿Oye Kaneki? ¿Tienes caca en la cara? Hasta aquí queda la primera parte de esta review, la segunda parte va a salir en los próximos días, así que atentos al canal.